Nada de aquí, pero no importa Ahí sí, ahí sí A veces si nada, tanto de matur, que bombos feroz A través de las piedras, cuerpos que se alzan, alza la esperanza Buscando escuchar, desatar la armonía, de la mano al tiempo Treinta minutitos, corazón, un beso, con el más esfuerzo Amanece el día, y el rayo canta Amanece el día, y el rayo canta Lajo desplomado, del canto eterno, chorizo devuelto María mañana, humo que nos salva de otro invierno Por ideología, de esas que te matan, si tú me las disparas Seis cuerdas que bastan, para montar carla, y comunicarla Amanece el día, y el rayo canta Amanece el día, y el rayo canta Amanece el día, y el rayo canta Un amor Flaco con frustrita que se pillera unido La desamorada de un hombre sencillo Amanece el día y el gallo cantaba Oh, oh